Brian Mayer es el culpable de que Jessica Pereira estuviera en Alofocer Radio Show. Si no fuera por Brian Mayer, Jessica Pereira nunca hubiera entrado a Alofocer Radio Show y nunca tuviera ese nivel que tiene ahora mismo. Porque recordemos que Jessica Pereira construyó su imagen en Alofocer. Vamos a ver el por qué digo esto. Escuchen este dato. Brian, tú sabías que tú fuiste el causante de que una femenina entrara a Alofocer Radio, Jessica. La primera femenina. Le mandamos saludos a Jessica. Que se recién operó. Jódete, Jessica. Y que se recupere pronto. Tú sabes que Brian Mayer, atención gordo, escúchete datos, fue el causante de que en CACU 94.5 nosotros escogiéramos una femenina para que formara parte del panel vital. Porque él subió una foto en pantaloncillo y en voz. Esa es la verdad que yo vi, seguro. Y yo le pregunté en una entrevista anterior hace años, yo digo, Brian, ese es paquete de verdad. Como un pájaro, desgraciado. Y dice, bueno, señores, tenemos que meter una femenina para que haga ese tipo de preguntas. Es verdad eso. Cuando Alofocer lo dijo al tiempo, le preguntaba a Brian Mayer que si lo tenía grande. Y esa pregunta, mucha gente le dijeron pájaro, le empezaron a decir gay porque Alofocer hacía ese tipo de preguntas. Y por eso Alofocer contrató a una femenina en el programa. Y esa fue Jessica Pereira. Entonces Brian Mayer realmente es el causante de que Jessica Pereira entrara en Alofocer. Hicimos fue que metimos dos femeninos. Pero para nada. No, 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 no. Sí, pero eso fue ahora que metieron un hombre de la comunidad. Un mundo estando, él hace ese tipo de preguntas. Eso es ahora, porque Alofocer perdió la vergüenza ahora. Pero en ese momento Alofocer estaba comenzando, señor. Estaba comenzando su carrera. Entonces, ¿no te has topado tú con una chama mal puesta que te has puesto rápido como nuestro amigo Akil X? Bueno, aquí dejo el video, aquí este dato interesante. Dale like y suscríbete al canal porque vamos a seguir subiendo más videos como estos. Checarado, nos vemos en el siguiente video.